Dios te bendiga, este es un saludo para mi apreciado y amado hijo Jesús Pagata, conocido en el medio reggaetonero como El Elegido. Desde Hollywood te envío un abrazo y un beso cuando ya faltan 11 días, mediante Dios, para abrazarnos allá en Caracas. Te digo esto, te quiero mucho, con todo el corazón, y te están esperando aquí en Estados Unidos para el 9 de junio. Abrazo, Elegido. Po, 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 po.